Y en el marco del escándalo por el caso Davalos Bachelet, esta mañana el fiscal a cargo del caso señaló que se encuentra en la etapa de recolección de antecedentes y no descartó diligencias que incluyan interrogatorios al mismo hijo de la presidenta Michelle Bachelet y también al empresario adrónico Luxits, las cuales se podrían realizar tanto en Santiago como en Rancagua. En horas de esta tarde incluso el propio Luxits rompió el silencio y a través de una carta dirigida a los trabajadores del Banco de Chile asume su responsabilidad de la cita con Sebastián Davalos y siente no haber previsto las consecuencias. Hemos recopilado información, no toda, no toda la que quisiéramos. Precisando la información que está naturalmente comprometida en relación con los terrenos, digamos, insertos en esta negociación. Sin embargo, la orientación está a los tipos penales objeto de la denuncia y también a otros que pueden concurrir en este caso. Todos los días estamos desarrollando diligencias. En este mismo momento se están realizando diligencias en la ciudad de Santiago y también en esta ciudad de Rancagua. Así es que la carpeta ha ido abundando su información y estamos nosotros analizando también los datos que hemos podido obtener. Esas diligencias tienen que ver con recopilar toda la información de todas las fuentes que necesitamos obtenerla. Nos ha llegado la información del síndico de Quiebra. Ya tenemos la información producto de una diligencia investigativa en la Ceremi de Vivienda de esta ciudad. Y también la información electrónica que estamos recopilando para poder analizarla posteriormente y seguir con las diligencias. En términos concretos, estamos en esta primera fase de recopilar información. Hay diligencias que son evidentes, pero que no es la oportunidad de pronunciarme ahora. En esta misma semana yo les señalé que en una fase preliminar estoy recopilando la información y posteriormente veré a qué personas citar a declarar y bajo qué cuestionario, con la finalidad de obtener la información que se pretende que sea de interés penal. Bueno, y precisamente vamos a revisar la carta que envió Andrónico Luxich a los trabajadores del Banco de Chile. Este comunicado donde él reconoce la reunión que tuvo con Sebastián Dávalos. Dijo, estoy consciente de los hechos aludidos, es parte de la carta, las especulaciones y los comentarios en torno al caso que pueden haber causado dudas y molestias a usted y familia, lo que lamento profundamente. También dice, tengo absoluta tranquilidad y puedo asegurarle que el banco actuó correctamente en todo este proceso. Evaluó durante más de tres meses el negocio, atasó los terrenos, analizó las garantías y solo concedió el crédito cuando el Comité Ejecutivo, con total dependencia, consideró que se cumplían las condiciones. Respecto a la reunión en sí misma, él dijo, la decisión de recibirlos, se refiere a Natalia Compañón y a Sebastián Dávalos, fue únicamente mía y lo hice con la sola intención de actuar con deferencia. Asumo ante usted mi total responsabilidad y siento sinceramente no haber previsto entonces las complejidades y consecuencias que tendría este encuentro. Es parte entonces de la carta que fue enviada a los trabajadores del Banco de Chile por parte del vicepresidente del Banco Andrónico Luxich.